¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el logro ensartado en el espacio del juego de The Space 2. Ok, para conseguir este logro lo que tenemos que hacer es empalar a un enemigo y que atraviese una ventana de descompresión. Ok, durante la campaña vamos a encontrar varias de esas ventanas, pero lo recomendable es que realicen el logro en el capítulo 3. Aquí es muy sencillo conseguir el logro. Otra cosa, tienen que equiparse de arma, cañón jabalina. Es necesario este arma, ok. Una vez hecho eso, van a avanzar al capítulo 3 hasta llegar a este punto. Ok, una vez aquí lo que van a hacer, avanzar aquí. Esa es la ventana de descompresión. Aquí van a salir varios enemigos. Ok, con lo que dan cuenta, ahí vienen y tienen que ensartarlo a uno de ellos. De esa manera, con lo que dan cuenta, ya les dio el logro. Y así, de sencillo, se consigue este logro, ok. Como les digo, durante la campaña hay varios. Lo que tienen que hacer es ensartarlo con una jabalina al enemigo, ok. Espero que este video les ayude mucho. Me ayuden mucho suscribiros a este canal, comentando que estos juegos quieren ver. Y nos vemos en la siguiente guía, ok. Hasta luego amigos. Ah, por cierto, si algún motivo no logran darle el primer intento, lo que van a hacer es apretar el botón de estar y reiniciar punto y control. Y van a aparecer en la misma manera, ok. Por si acaso no le dan el primer intento para que lo vuelvan a intentar. Espero que ustedes les ayude. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.